Bienvenidos al segundo día de actividades de la Semana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias y Humanidades, un evento desarrollado en conjunto entre las escuelas profesionales de enfermería y psicología. Mi nombre es Nora Johanna Hija Rivera, actual presidenta actual de la base Anexia UCH. En esta oportunidad seré la presentadora de este segundo día de la Semana de Facultad. Brindamos un cordial saludo a todos los alumnos de la Escuela de Enfermería y Psicología, docentes y autoridades de la Facultad y en general a todos los participantes que se conectan a través de la plataforma Zoom. Iniciamos entonces las actividades programadas para el día de hoy. A continuación, doy pase a mi compañera Katherine García de la Escuela de Enfermería y a Julia Sosa de la Escuela de Psicología, quienes serán las moderadoras el día de hoy. Adelante Katherine. Gracias Johanna. Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Katherine García, estudiante del noveno ciclo de la carrera de enfermería. Quizás ya algunos de ustedes me conocen. En esta ocasión tengo el agrado de presentar a Juan Camacho, que cursa el noveno ciclo de la carrera de enfermería, realizando su internado en el Centro de Salud Gustavo Lanata Luján, en el Distrito de San Martín de Porras. El cual nos brindará sus conocimientos en el tema, compartiendo experiencias adquiridas durante la formación de pregrado e internado en el primer nivel de atención. Adelante Juan. Muy buenas tardes con todos a los representantes de la facultad que nos acompañan el día de hoy, docentes y estudiantes de los diferentes ciclos de la Universidad de Ciencias Humanidades. Agradecer por la invitación en este foro estudiantil, que es que tiene como título compartiendo experiencias de aprendizaje dentro del marco de la formación integral de la Universidad de Ciencias Humanidades. El día de hoy voy a hablar un poco de mis experiencias adquiridas durante la formación de pregrado y actualmente que estoy cursando mi internado comunitario. Bien, entonces, antes de empezar con estas experiencias, es importante tener en cuenta un poco la formación académica que nos brinda la Universidad de Ciencias Humanidades. La Escuela Profesional de Enfermería contempla que enfermería es una ciencia enfocada en el cuidado de la salud, de la persona, familia y comodidad. Cuando nos referimos a la salud, vemos tanto su parte biológica, psicológica y social, y cuando nos referimos a la persona, vemos tanto a la persona sana como enferma. Netamente ya en el internado comunitario, trabajamos objetivamente en las personas sanas, con actividades que van relacionadas a la promoción de la salud y prevención de enfermedades. También es importante tener en cuenta que enfermería no solamente tiene un campo de acción, que es el asistencial. La enfermería también se puede desarrollar en la parte de docencia, administrativa e investigativa. Por lo cual, la Universidad de Ciencias Humanidades plantea una formación integral y holística que brindan las herramientas necesarias a los estudiantes para desarrollar las capacidades y habilidades, formando un perfil de un enfermero capaz de actuar en los diferentes campos de acción que tenemos. Así también no podemos dejar de lado lo que es el desarrollo personal y profesional, dado que estos están íntimamente relacionados. Dentro de la malla curricular de enfermería, encontramos cursos que llevan el mismo nombre, que están orientados a actividades deportivas, al teatro y a la danza. Todo ello va a permitir en el estudiante de enfermería un mejor desenvolvimiento, una mejor expresión oral y corporal, que nos va a servir mucho en lo que es nuestras exposiciones que damos en los cursos que tenemos, también cuando hagamos nuestras sesiones educativas, ya en el inicio de nuestras prácticas, el dialogar con nuestros pacientes y el interactuar también con otros profesionales de la salud. Ya en mi experiencia en la universidad, pues la primera de ellas fue la visita en el segundo ciclo al Museo del Cerebro del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Fue mi primera experiencia, ya no como un paciente en un hospital, sino como un estudiante de ciencias de la salud. Ves con otro objetivo el ambiente, el que es el aprender la distribución de los servicios, la organización y el programa que tiene un paciente. Fue interesante experiencia vivida en el segundo ciclo con el profesor Marco Chávez en el curso de Psicología Clínica. Mi siguiente experiencia también fue en el Congreso Nacional de Estudiantes de Enfermería en el 2018. Tuvimos la oportunidad de participar en la ciudad de La Mayeque con la organización de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Este congreso, pues, es una semana de actividades, tienen un cronograma específico que contempla ponencias, contempla concursos de investigación, de proceso de cuidado de enfermería, así como también algunas actividades deportivas y también culturales. Sí, también en este congreso, tuve la oportunidad de conocer a estudiantes de ciclos superiores a mí. En ese entonces estaba en el segundo ciclo, conocía a compañeros que estaban en el séptimo, octavo, noveno, y me contaron sus experiencias ya y que ya iniciaron sus prácticas pre-profesionales y me llenaron de mucho, mucho entusiasmo para llegar hasta ese objetivo, ¿no? También conocí lo que es la base ANEP. Esta es una asociación de estudiantes de enfermería de diferentes ciclos que buscan contribuir en la formación de los estudiantes de enfermería, brindando talleres, haciendo también algunos concursos, siempre en visión de contribuir a la formación de los estudiantes de enfermería, ¿no? También tuve la oportunidad ya en cuarto ciclo de participar en un debate defensorial organizado por la Defensoría del Pueblo como moderador, ¿no? El Bienestar Social en conjunto con la Escuela de Enfermería invitaron a algunos estudiantes para que puedan participar en este debate, el cual fue una grata experiencia, el tema de desenvolverme delante de un gran público, el tema de manejar tanto el miedo como el pánico que puede haber en ese entonces, ¿no? Siendo muy importante y está 100% recomendado para cualquiera que pueda participar en este evento que ya quizás el próximo año regresando a la presencialidad se pueda presentar, ¿no? Y ya de tanto que pregunté en el CONAE del 2018 qué es lo que era una base ANEP, logré participar ya en el periodo del 2019 y 21 dentro de la base ANEP-UCH como Secretario de Investigación, el cual desarrollamos en conjunto con la Escuela de Enfermería, el foro estudiantil en ese entonces, invitando a egresados de la Casa de Estudios para que nos puedan narrar un poco sus experiencias laborales, ¿no? Mi siguiente experiencia fue en el CONAE del 2019 en el Cusco, organizado por la Universidad Nacional San Antonio Abate Cusco. Ya no era un asistente, era parte de la organización como base ANEP. Tendríamos ya que organizar, en conjunto con mis compañeros, toda la delegación que íbamos a llevar de Lima hacia Cusco, el cómo distribuir a nuestros compañeros en las distintas actividades que teníamos, tanto en las ponencias, como en las actividades recreativas, de danza, fútbol, vole, y también en la parte de los concursos, obteniendo también el primer puesto por parte de nuestro compañero Nahuel González, en investigación, y el segundo en el proceso de cuidado de enfermería por nuestra compañera Gerald Sanabra y Lucía Latorre. Fue una grata experiencia, ya que no solamente participaron las bases ANEP dentro del territorio peruano, sino también llegaron representantes de México, de Cuba, de Colombia, el cual fue una experiencia muy enriquecedora para nuestra formación como enfermeros, ¿no? Y es así que iniciamos nuestras prácticas preprofesionales, hospitalarias, este constituye el primer contacto con el entorno hospitalario, en la organización asistencial, el contacto con el paciente y sus familiares, ¿no? En esta etapa nos ponemos a prueba a todos nosotros mediante ya la aplicación de nuestros conocimientos adquiridos en los ciclos anteriores, ¿no? Y algunas pautas que quizás hay que tener en cuenta, pues inicialmente tenemos lo que es la puntualidad. Es importante llegar de 10 a 15 minutos antes de iniciar nuestro turno, nuestra responsabilidad en el tema de los procedimientos que realizamos, el orden y organización de nuestros servicios, el saber en dónde está el coche de paro, el que se puede presentar cualquier eventualidad, la empatía, siempre el ponernos en el lugar de nuestro paciente, de los familiares, tratando de aliviar la sinontomatología del paciente y también la preocupación que le pueda generar en los familiares, ¿no? También el siempre preguntar todas las dudas que tengamos, el conocer a nuestro docente, siempre si estamos un poco dudosos de los procedimientos que realizamos, indicarle a la docente que nos acompañe en este proceso, y sobre todo tener en cuenta el cómo trabaja la docente, ¿no? Porque siempre cada uno tiene una manera particular de trabajar, pero siempre con un mismo objetivo, ¿no? De brindar una atención de calidad a nuestros pacientes. Seguido también con nuestras prácticas pre-profesionales comunitarias, ¿no? Esto ya constituye el acercamiento a todo un entorno comunitario con el objetivo de gestionar los cuidados basados en el modelo de la atención integral con enfoque familiar y comunitario, es decir, actividades principalmente en promoción de la salud y prevención de las enfermedades, ¿no? Se formó un grupo grande y que interactuaron en distintos sectores de la comunidad, entrevistamos inicialmente a los actores sociales, presidente, tesorero, directores de vasos de leche, comedores populares, para que nos ayuden a integrarnos a la comunidad, a conversar, a dialogar con los vecinos de la comunidad, y así mediante una reunión con previa coordinación, establecimos un plan local participativo en donde con una lluvia de ideas logramos determinar el problema que tenía esta comunidad y todos refirieron que era que su centro recreacional o parque estaba muy contaminado y que también no contaba con las áreas verdes necesarias. Entonces, en conjunto con los vecinos, hicimos una jornada de limpieza en todo el parque recreacional, colocamos algunos carteles que buscamos la concientización de los vecinos, y también posterior a ello se lograron plantar algunas plantitas, arbolitos, para tener ya mayor área verde, ¿no? Y finalmente, en las prácticas comunitarias, realizamos también una... sesiones educativas para buscar justamente esta promoción de la salud, ¿no? Bueno, a nosotros también nos tocó experimentar lo que es la educación virtual, ¿no? Este cambio tan drástico debido a la pandemia de COVID-19, de la presencialidad a la virtualidad, se convirtió en un gran desafío en todo el mundo, en las universidades inicialmente, con el tema de la adaptación, de adquirir herramientas digitales que puedan seguir brindando la formación a los estudiantes, a los docentes que también buscaron adaptarse a las herramientas digitales que la universidad les daba, y a todos nosotros también creo que fue una experiencia nueva que tuvimos que vivir, no obstante, la universidad se planteó objetivos, y a pesar de no tener un contacto con el paciente, logramos tratar de subsanar estas brechas que teníamos mediante talleres extra que nos daba la universidad, ¿no? y la escuela de enfermería. Así también, en este periodo, nosotros aún nos encontrábamos en la gestión de la base ANEP-UCH, como secretario de investigación, realicé algunos talleres en diferentes ciclos, tanto en elaboración de ensayos, monografías, asesoramientos quizás, en lo que es la parte investigativa, y también se nos dio la oportunidad de la reunión, de tener una reunión de los diferentes secretarios de investigación de todas las bases de las universidades a nivel nacional para crear una propia sociedad científica, bueno, que en sus inicios fue por mí, pero actualmente lo está presidiendo el actual secretario de investigación, ¿no? en ese entonces también se desarrolló el foro estudiantil, también colaboramos como parte de la base ANEP en estas experiencias de nuestros egresados internos, pero en el actual contexto de la COVID-19, ¿no? participé como moderador, fue una gran experiencia, y ya para finalizar en esta parte de la educación virtual, se me presenta la oportunidad de trabajar como asistente de investigación dentro de la universidad en E-Health, que es la parte investigativa de ciencias de la salud, llevándome una grata experiencia, sobre todo que tenía otra perspectiva de ver los artículos de investigación y sobre todo cómo se preparaban los investigadores, dado que ellos ya presentan sus artículos ya no sólo de manera expositiva, sino también en concursos para recordar fondos y que se lleven a cabo estos proyectos que ellos tienen, ¿no? Y es así que ya iniciando mi internado comunitario, actualmente estoy rotando por el Centro de Salud Gustavo Lanata Luján en San Martín de Porres, un poco temeroso a la hora de iniciar este nuevo camino, ¿no? Mi preparación inicial recomendado también para todos ustedes chicos es leer estas cuatro normas técnicas tan importantes para el inicio del internado, que es el de crecimiento y desarrollo, el de la estrategia de inmunizaciones, la prevención y control de tuberculosis y la cadena de frío, ¿no? Temas que nos van a ayudar mucho para afrontar este internado comunitario de la mejor manera y es así ya que en el servicio rotando por el servicio de crecimiento y desarrollo, nuestra tutora a cargo fue muy amable con nosotros y entendió nuestra perspectiva que llegábamos de un largo tiempo de no estar en contacto con los pacientes, fue integrándonos poco a poco al contacto con ellos, explicándonos paso a paso todo lo que teníamos que hacer y es así que las actividades se realizaron de la mejor manera pasando por este servicio óptimamente, ¿no? También tenemos ya mi rotación por el programa de TBC en donde inicialmente se busca primordialmente lo que es la adhesión al paciente en su tratamiento, ¿no? Es importante explicarle también las consecuencias que puede haber si es que él no recibe su medicación inicialmente porque puede desarrollar la forma más grave desde lo que es la tuberculosis y también el contagio a sus familiares o la comunidad, ¿no? También brindamos sesiones educativas a los familiares de los pacientes, a la comunidad, para que si en todo caso llegada a detectar algún síntoma se acerque lo más pronto posible al centro de salud para su evaluación. Bueno, y actualmente estoy rotando por el servicio de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones en donde he ido a vacunar a las distintas instituciones educativas, he logrado vacunar a las gestantes y a los niños en distintas etapas de vida, ¿no? Así también tengo una breve experiencia para contarles y el cual recalcar nuestra formación en la universidad. Fuimos a vacunar a una institución educativa que está en el Trilce, que está en la Tomás Valle, siempre como la población es muy grande, llamamos a distintas brigadas de la Diris Lima Norte para que nos apoye. En ese entonces la encargada de promoción de la salud tuvo una reunión importante y el cual fui yo como líder de brigada, por así decirlo. Llegamos a la institución educativa, nos brindaron el espacio, organicé a las brigadas de la Diris Lima Norte en cómo iba a ser el flujo de los estudiantes, en cómo íbamos a filtrar las vacunas que tenían y que no tenían. Entonces todas las licenciadas agataron lo que íbamos a hacer, estuvieron de acuerdo y ya esperando a la vacunación de los estudiantes, una de las licenciadas se me acerca y me dice doctor, ¿cómo vamos a hacer con los carnets, con las citas de las próximas dosis de los estudiantes? Entonces inicialmente absorbí su duda y posterior a ello le dije que yo no era un médico, era un interno de enfermería, pero que quizás ella lo interpretó así porque tenía un buen manejo de lo que es la estrategia de inmunizaciones y mi desenvolvimiento con ellas mismas. Entonces chicos, es importante el repasar estas normas técnicas, el estudiar siempre y estar en una contacta actualización. Y ya para terminar, también en este internado comunitario tuvimos el Día del Enfermero Peruano donde tanto técnicos como licenciados compartimos un momento ameno, dado que esta es una gran familia, el Centro de Salud Gustavo Alanata es una familia para nosotros también ya, dado que hemos vivido muchas experiencias con licenciadas como el personal técnico, nos han cogido de una buena manera, nos han brindado sus enseñanzas y eso es lo que se quiere, ¿no? Trabajar en unión con todo el equipo profesional de enfermería y sobre todo el seguir formando a nuevos estudiantes con un enfoque en atención y calidad al paciente, ¿no? para luego posterior a ello sumar fuerzas a nuestros futuros colegas que ya están en el campo de acción. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Juan. Bueno, compañeros, nuevamente con ustedes. Ahora tengo el agrado de presentar a Eros Ponte que cursa el noveno ciclo de la carrera de enfermería realizando su internado en el Hospital Sergio Bernales en el Distrito de Comas el cual nos brindará sus conocimientos en el tema compartiendo experiencias adquiridas durante la formación de pregrado y hábito hospitalario. Adelanteros. Muchas gracias, muchas gracias, Katherine, por el pase. Ante todo, muy buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar, agradecer a los representantes de la Escuela Profesional de Enfermería y Psicología por hacerme partícipe de este foro estudiantil y a todos ustedes, futuros colegas, compañeros en general de los distintos ciclos. Bien, en primer lugar, vamos a comenzar compartiendo mis experiencias que he adquirido durante mi formación en el pregrado y también durante mi internado en el ámbito hospitalario. Como ya me presentaron, mi nombre es Eros Ponte Segovia y estoy cursando, bueno, terminando el noveno ciclo, empezando el décimo ciclo. Para empezar, debemos saber de que nuestra universidad tiene una formación integral donde contamos con los conocimientos, prácticas profesionales, tenemos actividades artísticas y deportivas, destacamos en investigación y tenemos una consejería. Los conocimientos siempre van de la mano con las prácticas pre-profesionales, lo cual eso nunca debe olvidarse. Los conocimientos los adquirimos tanto teóricos como prácticos. En las prácticas pre-profesionales ponemos en práctica esos conocimientos donde no siempre vamos a ir al pie de la letra de los conocimientos, siempre vamos a, también en las prácticas pre-profesionales, vamos a adquirir nosotros mismos nuestras experiencias. En nuestras actividades artísticas y deportivas donde nos permite desempeñar nuevos roles, desempeñar o ser más extrovertidos, dar a conocer nuestros talentos que nosotros tenemos, que de una u otra manera también nos ayuda para poder desenvolvernos más adelante en los diferentes campos donde nos vaya a tocar tanto rotar o hacer nuestro servicio. Porque podemos servir de aporte de una u otra manera compartiendo con las diferentes universidades, nuestros colegas, diferentes profesionales también, ¿no? En la investigación, como bien dije, nuestra universidad es una de las primeras universidades que destaca mucho en lo que es investigación, como siempre recalcamos y tienen, y eso lo van a comprobar compañeros cuando estén rotando o hagan el internado frente a otras universidades. Que nuestra manera de trabajar en todos los aspectos investigativos es muy diferente, es más completa nuestra investigación al momento de nosotros presentar nuestros trabajos. Algunos dirán, bueno, estamos empezando con pequeños artículos, pequeños ensayos, o es un dolor de cabeza como nos ha pasado a inicio a cada uno de nosotros que ya estamos por terminar. Siempre hemos dicho, hoy se nos ha pasado por nuestra cabeza. Qué dolor de cabeza tener que estar investigando, estar leyendo, pero créanme que les va a servir mucho para futuro en el noveno ciclo, lo van a agradecer, van a agradecer a sus docentes que estuvieron ahí, ahí presionándolos para que ustedes puedan leer, para que puedan investigar y más que todo investigar de una buena manera, no investigar por investigar, sino saber investigar que nuestra propia universidad nos han liudado con ello, con las charlas de cómo manejar los diferentes sitios web de investigación para poder adquirir los conocimientos científicos que nosotros queremos, ¿no? Y en relación a la consejería y tutoría, pues, nuestra universidad también cuenta con ello, por si nosotros pasamos algunos ciertos problemas, también podemos acudir a ello, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, nuestra universidad es completa, como para que nosotros podamos formarnos de manera integral, enriquecidamente y poder dar todo ello frente a otros compañeros, a otros futuros colegas, para nosotros poder desenvolvernos de la mejor manera, ya sea en el ámbito comunitario o en el ámbito hospitalario. Bien, yo les voy a hablar, yo he dividido mis diapositivas, lo que es la prepandemia, claro, antes de la pandemia todo era genial, teníamos, como todos ustedes, algunos del primer siglo, teníamos la ilusión de participar en lo que era teatro, lo que eran los deportes, ahora que estábamos en nuestra semana de enfermería, ansiábamos toda esta semana de enfermería porque de una u otra manera era escapar de la rutina, ¿no? que estudiábamos a cada rato, entonces buscábamos esto como una pequeña distracción antes de la pandemia y todo ello. Durante todo este proceso hice mis prácticas también al igual con mi uniforme blanco que era a partir del tercer ciclo, me tocó estar en el Instituto de Ciencias Neurológicas, disculpen que no tengo imágenes, pero no soy mucho de tomarme fotos, así que tengo algunas precisas nada más. Durante todo ello tuve la experiencia de poder participar o ser participé de la base ANEP, ¿no? En ese momento hemos conformado lo que es la base ANEP siendo presidente de la base ANEP en su momento. Mi primera experiencia como base ANEP, como todos, fue algo nuevo, no sabía al inicio cómo lo iba a tomar yo mismo, era un reto para mí, lo cual lo conseguí, pero poco a poco lo que te enseña la base ANEP es adquirir conocimientos, porque desde ahí comienzas a interactuar con otras universidades, desde ahí empiezas a adquirir nuevos conocimientos, desde ahí compartes conocimientos, debates con los demás colegas o futuros colegas. lo que me permitió la base ANEP para mí fue poder descubrir nuevos conocimientos ¿en relación a qué? A saber de que no solamente éramos nosotros, que el ser presidente no solo velas por ti mismo, sino que también velas por todos. Ya no se trata de buscar el beneficio propio, sino un beneficio en general, que pueda beneficiar a todo lo que es enfermería, ¿no? En ese caso, como ya explicó mi compañero, que también fue parte de la base ANEP en el área investigativa, nosotros tuvimos el agrado de poder participar en el congreso que se dio en el departamento de Cusco, donde hemos concursado en lo que es el proceso de cuidados de enfermería, en lo que es investigación, en las partes académicas, perdón, en las partes deportivas, lo que es danza, bueno, deporte, no nos fue muy bien, porque ustedes comprenderán, fuimos a jugar en altura, tanto vole y fútbol, y bueno, pedíamos oxígeno por doquier para que nos pudieran dar oxígeno, porque nos faltaba. En relación a la danza, también nos fue similar, fue una bonita experiencia, porque ahí entendimos lo que era enfermería, más que todos que éramos compañeros, en ese momento fuimos una familia, porque todos corríamos a apoyarnos, porque en realidad, para qué mentirlo, nos faltó el oxígeno y estábamos, como quien dice, ya estábamos estirando la patita, porque ya estábamos bien con falta de oxígeno. Lo que sí nos agradó fue que destacamos mucho en lo que es en el proceso de cuidados de enfermería, el cual se logró el segundo puesto gracias a las compañeras Lucía y Geraldine, y también se logró el primer puesto en lo que es en investigación, por eso les recalco mucho que nuestra universidad siempre puntea en lo que es investigación, gracias a nuestro compañero Nahuel. Entonces, todo ello fue una grata experiencia para mí, el cual yo también vi los logros de mis compañeros que en ese momento son del ciclo superior, y dije, yo cuando lleguen esos tiempos, cuando lleven investigación de tal manera, ya quiero apuntar ahí. Entonces, de una u otra manera lo ves como un ejemplo a seguir, y tú mismo te propones o te trazas metas. Entonces, en resumen, más que todo, todo eso fue antes de la pandemia, donde podíamos interactuar, donde podíamos hacer reuniones entre nosotros mismos, porque la base ANEP también me ayudó a poder experimentar cómo organizar una reunión, cómo entre nosotros mismos, ¿no? Porque somos de diferentes ciclos, compartir ideas y decir, ya muy bien, tú te encargas de esto, repartir roles, repartir responsabilidades, muy aparte de las responsabilidades que tienes estudiando, tienes una responsabilidad aparte, porque buscábamos un tiempo de nuestros horarios donde teníamos el tiempo libre, nos juntábamos, pedíamos permiso, eso sí, siempre en coordinación con la Facultad de Ciencias de la Salud y dándole a conocer que nosotros también hacíamos nuestras reuniones, ¿no? Ahí también aprendí a usar que es el acta donde teníamos que registrar todas nuestras nuestras actividades, sellar y estar pendiente de todos nuestros compañeros. Y bueno, lamentablemente llegó lo que es la pandemia donde nos tuvimos que adaptar de lo presencial a lo que fue virtual o es, creo, hasta el momento virtual en algunas ocasiones. Nuestras prácticas pre-profesionales se vieron paralizadas, fue un choque, fue un baldazo de agua fría, por así decirlo. Tuvimos que adaptarnos inmediatamente a todo este cambio brusco, pero eso no nos impidió o de manera personal, no me ha impedido poder seguir con lo que yo quiero, ¿no? En mis metas trazadas desde un inicio. Es así que, bueno, el Zoom se... Aprendí a las malas a usar lo que era el Excel porque a veces también renegamos hay ofimática para llevar y etcétera, etcétera. Pero no, es muy beneficioso llevarlo, por eso siempre aprovechen los que están en ciclos menores. Algunos dirán, ¿por qué llevamos este curso? Está de más. No, ningún curso está de más. Todo te sirve de algo más adelante y de eso te vas a acordar. Como les repito, nuestras prácticas pre-profesionales se vieron paralizadas de manera presencial, pero no tuvimos talleres intensivos, más horas en el Zoom, teníamos para investigar más porque no es lo mismo, todo el mundo sabe llevar las prácticas presenciales que llevar las prácticas virtuales. Es por ello que nosotros hicimos, por así decirlo, los docentes también fueron el doble de exigentes, nosotros mismos también nos tuvimos que doblegar investigando, presentando trabajos, tratar de reemplazar o asimilar menos de lo que se pueda las prácticas presenciales de las virtuales. Fue bonito, sí, porque ves videos, comienzas a buscar el ámbito administrativo de una u otra manera porque todo lo haces en laptop, tus trabajos comienzas a hacerlo en los Excel, comienzas a mandar trabajos, PowerPoint, PDF, comienzas a usar todas las plataformas que tengas a tu alcance para poder presentar tus trabajos y de una u otra manera desenvolverte en el taller porque incluso ahí nos enseñaron hasta editar videos porque teníamos que presentar, por ejemplo, no sé, teníamos el curso de, por ejemplo, CRED, Crecimiento y Desarrollo, ¿no? Entonces, teníamos que conseguir de la manera porque en ese momento la licenciada te decía quiero un video para la próxima semana de cómo realizas el CRED, ¿no? Entonces tú buscabas la manera pero tú sabes que en casa no es igual pues, ¿no? que presencial, entonces grababas y comenzabas a editar, entonces todo eso nos sirvió, aprender a editar, aprender a hacer un video, las pausas, todo ello, pero de una u otra manera supimos salir adelante frente a esta adversidad que fue la pandemia. Post-pandemia de frente, a mí, en lo personal, me tocó ya hacerme internado, mi internado que actualmente me encuentro haciendo el internado en el Sergio Bernales, esta es una foto que llegué a las 6 y 50 el primer día, bueno, está ahí, todo nublado incluso, todo contento, llegué, como ustedes pueden observar en la imagen de aquí abajo, todo contento éramos los cuatro compañeros, en realidad estábamos nerviosos para permitirlo, no sabía dónde iba a rotar, cómo iba a ser el hambre hospitalario, porque recuerden, estuve, antes de llegar a mi internado, estuve en clases virtuales, entonces no había pisado todavía un hospital ya de tiempo, por así decirlo, no, me sentía uno nuevo, era, como así un calichín estaba entrando, solo tenía conocimientos de, de virtualmente, pero nunca presencial, y ya arriba fue una foto donde ya tengo otra cara, bueno, la mascarilla no deja que ustedes me puedan observar bien, pero ya tengo otra cara, más confiado, porque ya fue sobre los días pasando, creo que este es en mi tercer mes ya, donde tengo a mi tutora también, y tengo a los compañeros, a mis compañeras, que hemos rotado durante todos estos meses juntos, bueno, no juntos, cada uno en su servicio, pero siempre nos juntábamos para presentar nuestros trabajos que cada mes nos piden, y ella es mi tutora, les presento, una buena tutora. bien, mi primera rotación, aquí les dejo imágenes de pediatría, neonatología, y lo que es emergencia pediátrica, las dos primeras imágenes son de neonatología, donde ustedes pueden observar un neonatal en una incubadora, y el otro, donde nos está enseñando la licenciada en cómo poner una vía a un neonato, porque no es igual poner una vía a un paciente adulto que a un neonato, entonces todo es muy diferente, tienes que tener mucho cuidado cuando ingresen a estas áreas, porque no todo se maneja de manera igual, cada licenciada tiene su propio manejo, cada licenciada tiene, por así decirlo, sus propias reglas, hay licenciadas, para qué mentirles, hay licenciadas que sí son muy celosas con sus pacientitos, donde te dicen, mejor tú hazme tu regla de tres y me dices para administrar medicamentos y yo lo hago, entonces tú más o menos tú te tienes que ir ganando la confianza de la licenciada para que te pueda dar campo, pero también hay ocasiones que la licenciada te dice, ya muy bien, ven conmigo, te apoyo, o hazlo delante mío y yo te voy indicando qué hacer. Aquí abajo es shock trauma de pediatría, donde mayormente lo que se hace son nebulizaciones, se trabaja más que todo con los padres de familia, aquí también incluye lo que es la consejería a los padres de familia, todo es con la mamita, ustedes saben que la mamá siempre va a cuidar a su hijo, entonces todo lo que ustedes vayan a hacer con un pediátrico, siempre informando a la mamá, siempre informando a la mamá y al paciente, bueno, en algunos casos el paciente en mi caso te va a hacer porque es pediátrico, pero sí la mamá porque si vas a ir y no informas a la mamá, la mamá te va a gritar, no sabe lo que estás haciendo, te va a estar cuestionando y no te va a dejar tranquilo hacer tus cosas, entonces siempre tener en cuenta que cada procedimiento que nosotros vayamos a hacer siempre es informando al paciente, en estos casos tener más cuidado, más paciencia porque tienes que explicar a la mamá para que ella también te pueda entender. La imagen de aquí abajo es de observación 1 pero de emergencia pediátrica, es un área más o menos manejable, hay en ocasiones pero es la misma metodología solamente que es algo más rápido, emergencia es más rápida que las demás servicios como es pediatría, neonatología, pero después tienen los similares manejos en todo momento y como ustedes saben aquí se maneja mucho la regla de 3, siempre es regla de 3, por eso tenemos que saber bien lo que es la regla de 3 nosotros mismos y para ir a cada servicio claro está, tenemos que ir siempre preparados, llevar nuestra calculadora, llevar nuestros propios equipos, nuestros lapiceros, siempre estar equipados para alguna emergencia porque suele suceder de que la licenciada no cuenta con los implementos y te dice interno, tienes y bueno, hay en ocasiones que no tienes y como que las licenciadas también ya no no te ven bien pues, por así decirlo. Aquí tenemos lo que ya es el área adulto, bueno, esto es de emergencia, todas las imágenes son de emergencia, tenemos la primera imagen superior, es de lo que es observación 1, es una observación, la observación 1 en emergencia es más, ¿cómo se les puede decir? Más tranquila, bueno, aunque en emergencia no se usa esta palabra, les digo por experiencia, ¿no? Porque cuando tú dentro, y es verdad, porque cuando estás en emergencia y dices el servicio o el turno está tranquilo, en un abrir y cerrar de ojos te llenaste de pacientes, tienes que estar en correteo para aquí, para ahí, entonces, dentro como anécdota no se dice está tranquilo el servicio, está estable, está controlable, se dice esas palabritas, ¿no? Entonces, esto es observación 1, la imagen inferior es de un reporte que se hace en ACE, que es el área de cuidados especializados, ¿no? El ACE, donde aproveché en tomar una foto, como les digo, no soy mucho de tomarme fotos, pero para evidencia donde estaban realizando reportes. En la imagen del medio tenemos a la a la pacientita, menos mal se agachó porque no puedes tomar foto a la paciente mostrando su rostro, como sabemos, pero evidencia dolor. Entonces, más o menos ese es el área de medicina, el tópico de medicina, donde allí la experiencia que tienes es canalización de vía. El fluido de pacientes es muy rápido, muy rápido, muy rápido, donde tú adquieres habilidades al canalizar. Al inicio, como todos, vas a estar nervioso porque no siempre entras teniendo la experiencia de canalizar, siempre vamos nerviosos. Se los digo por experiencia propia, la primera canalización no me fue bien, pero poco a poco fui intentando y ahora puedo decir que ya canalizo. No tan bien, pero sí ya me defiendo canalizando. Tampoco les digo me sale todo a la primera, pero ya me defiendo. Entonces, en ese servicio, en lo que es área de tópico de medicina, adquieres esta habilidad de canalizar a cada rato, estás en constante movimiento, te estás moviendo, pero ustedes como pueden observar al fondo, también tenemos camillas donde también hay pacientes internados que tienes que pasarle tratamiento y aparte también tienes que estar pendiente a los pacientes que vienen así de manera ambulatoria para poder calmarle el dolor, teniendo en cuenta y siempre pidiendo, no se olviden chicos, la receta del médico. Si no tiene receta el paciente, lamentablemente tú no le puedes administrar nada, no le puedes colocar una vida. Siempre es con la receta del médico, previa coordinación con el médico. Y finalmente tienen una foto de lo que también nosotros, como les digo, es dependiendo del licenciado, ¿no? Como te ve desenvolviéndote en el servicio ya te va dando confianza porque te dan el cárdex, también, como ustedes pueden observar, ahí estuve haciendo unas notas de enfermería. Por ejemplo, en ACE se trabaja mucho el SWAPIE, es una nota de enfermería más detallada a diferencia de los otros servicios en emergencia. Tenemos lo que es, bueno, la virgencita que es el área de medicina que es hospitalización, donde tuve la oportunidad, bueno, no la oportunidad, hubo su aniversario del área de hospitalización, logré tomarle una foto nada más a su virgencita porque lamentablemente no pude gozar de la fiesta, por así decirlo, porque también estaba en turno, entonces, no pude estar presente, pero sí escuchaba la música desde lo que estaba atendiendo a los pacientes, pasando tratamiento. La imagen de abajo es de cirugía, cirugía, tenemos a todos los pacientes posoperados o antes de que ingresen a sala. También es un paciente tranquilo, es un área tranquila, tenemos que estar pendiente de lo que es control de funciones vitales, en todos los servicios siempre es control de funciones vitales, aquí tenemos que darnos cuenta del cambio de vía, cambio de venoplicis, cambio de volutrol, lo que son notas de enfermería, actualización del cárdex, balance hídrico, tenemos que pasar tratamiento a la hora, reportar a las licenciadas si hay algún incidente, alguna complicación con algún paciente, actuar de manera rápida, por eso todo influye. Aquí también ingresa mucho lo que es farmacología, en el costado derecho lo que ustedes pueden observar es el pasillo de lo que es medicina, hospitalización, donde se divide mujeres, intermedios y la parte de atrás de la foto, bueno, donde yo estaría sería varones, así se divide, entonces en ocasiones te toca rotar en mujeres que alrededor hay de 20 a 22 pacientes al igual que en varones y en intermedio si hay 6 6 pacientitos donde todos son tienes que estar monitorizando sus signos vitales cada dos horas. Como experiencia en intermedios no puedo sacar foto porque son pacientes justamente intermedios donde no está críticos por así decirlo, entonces como experiencia que tengo dentro de ese servicio es que vale mucho los conocimientos de farmacología porque y tienes que estar pendiente a todo un enfermero nunca debe estar concentrado por ejemplo estás haciendo nota de enfermería y descuidar a tus pacientes siempre tienes que estar monitorizando porque ese día fue que me pasó estuve haciendo notas de enfermería por orden de porque ya me dejan a cargo las licenciadas hay aéreos muy bien haces notas de enfermería ya te dejan el servicio solo porque ya ya conocen tus habilidades entonces cuando tú vas tomando esa confianza de la licenciada ya te dejan el servicio solo actualmente en especialidades les puedo decir que a mí me dejan el área sola entonces yo gestiono todo con la técnica o me pongo a hablar con los médicos entonces todos gestionamos de los pacientes lo que son sus exámenes auxiliares si tienen algún análisis si hay altas todos los papeleos lo hacemos nosotros en este caso yo también lo hago pero esa noche retomando la experiencia que tuve fue de que estuve haciendo la nota de enfermería pero siempre me percaté y gracias a Dios me percaté a tiempo de que nuestro paciente comenzó a desaturar sin mentirles estaba en 98 el paciente de saturación y habré escrito dos líneas de mi suapie y ya su saturación estaba en 89 y comenzó a 80 y de una u otra manera tuve que accionar rápido ponerle un apoyo ventilatorio llamar al médico que estaba de turno y fueron corriendo y gracias a Dios se logró estabilizar al paciente es por eso que le digo siempre tenemos que estar pendientes a nuestros pacientes pese a que estemos haciendo cualquier otra cosa y bueno aquí siempre entran los 10 15 correctos que ahora es siempre tienen que estar leyendo y no todo es hospitalario nosotros también nos encargamos dentro del hospital a dar charlas nuestras sesiones educativas esto fue una bonita experiencia porque no solo fuimos la universidad ciencias y humanidades sino fue por parte de la del hospital Coyique el área de jefatura de enfermería nos pidió hacer una campaña de salud donde la universidad de ciencias y humanidades estuvo a cargo de la toma de presión arterial y de la glucosa y las demás universidades estuvo a cargo de otras áreas como el CRED inmunización programa de TBC y también estuvo allí frente a nosotros estuvo nuestras de la carrera de obstetricia que también querían quitarle el espacio a nuestros compañeros que estaban haciendo del área de CRED y lactancia materna que son consejerías también bueno como ustedes pueden ver en la imagen tuvimos buena acogida de las personas donde nos desenvolvimos de manera óptima ya que jefatura de enfermería del Coyique nos pidió a nosotros que volvamos a hacer una segunda campaña porque la primera nos fue bien eso que fue de manera improvisada porque a lo que nos corresponde a la universidad de ciencias y humanidades se nos avisó a última hora nos pudimos organizar de manera concreta nos dividimos roles y de esa manera funcionamos mejor creo nosotros frente a otras universidades entonces ustedes pueden observar ahí están algunas imágenes la imagen superior del lado derecho es donde yo estuve dando sesión educativa a los pacientes del servicio de lo que es hospitalización o medicina y ese es el área de los varones para que ellos puedan entender un poco más sobre la enfermedad que más se trabaja ahí en ese caso ahora actualmente la enfermedad que más se trabaja o el diagnóstico médico es el pie diabético lamentablemente hay muchos casos de estos y para finalizar aquí me tienen recolectando datos de cada paciente porque sin mentirles venían cada que cada minuto cinco personas entonces se nos hacía muy rápido la gestión tenía que ser muy rápido la coordinación con nuestros demás compañeros de manera rápida después tienen la foto que fue ese día donde nos tomamos ya con nuestra tutora porque salía de guardia nuestra tutora y nosotros estábamos fresquecitos entrando a la campaña de salud y abajo ustedes pueden observar pues la parte de la foto porque al costado del leoncito sigue habiendo más personas pero no alcanzaron en la foto este todo lo que hemos participado en la campaña de salud que como les repito fue todo un éxito si lo quieren ver de una manera muy resumida muy resumida está en el facebook del hospital Sergio Bernales y durante esta experiencia también bueno yo no tanto experiencia porque las dos festividades que ha tenido el hospital Sergio Bernales me ha tocado estar de turno porque en la semana del día del enfermero peruano para que el hospital Sergio Bernales dio agasajo a todas sus enfermeras llevaron mariachis llevaron cantantes hubo danzas típicas pero no pude estar allí o tomarle fotito o algo porque estuve de turno como les digo estaba escuchando la música siempre pasando tratamiento bueno pasando tratamiento ahí me reía por mi cabecita pasaba que yo ya estaba bailando pero siempre estaba de turno bueno esa es la suerte de uno por eso siempre le dice primero son nuestros pacientes y también nosotros y esa sería mi experiencia por el área de la hospitalización que en este caso es en el Sergio Bernales muchas gracias por su atención a todos gracias Eros bueno compañeros todos hemos estado atentos a las ponencias de nuestros compañeros Juan Camacho y Eros Ponte seguidamente se leerá preguntas generadas por los asistentes ¿qué recomendaciones se tienen para los estudiantes de los primeros ciclos con miras a la presencialidad del próximo año? Juan Eros la pregunta va dirigida a ustedes dos comenzamos con Juan adelante Juan ¿podrías repetir la pregunta por favor? sí ¿qué recomendaciones tienen para los estudiantes de los primeros ciclos con miras a la presencialidad del próximo año? ok los primeros cursos de carrera siempre van a formar al estudiante en las cosas básicas iniciales ¿no? tanto es anatomía farmacología fisiología pues estos cursos son importantes para nosotros y de todas maneras es importante el repasar el buscar información extra a las que nos brindan nuestros docentes tener resúmenes nosotros cuando estábamos en la universidad realizábamos resúmenes en nuestros cuadernos e incluso nos quedábamos en la tarde en la biblioteca para repasar un poco más lo que era farmacología o anatomía que son los cursos que son un poco más pesados en estos primeros ciclos ¿no? que estoy hablando del segundo tercero y cuarto ciclo entonces es importante tener un cuaderno de apuntes yo hasta ahorita lo tengo desde el inicio de todos los cursos que llevas inicialmente farmacología como ya lo explicó Eros es muy importante manejar la regla de tres simples el mecanismo de acción de cada fármaco la interacción que va a tener con el paciente y los posibles efectos adversos que pueden tener y en anatomía pues inicialmente nos ayuda a entender un poco más las patologías que puede padecer nuestro paciente y sobre todo nos explica muy bien en dónde están las venas ¿no? que quizás en algunos pacientes no podemos observarlas a la hora de canalizar pero por anatomía podemos encontrarlas ¿no? entonces inicialmente sería tomar apuntes estar con las mejores energías empezar óptimamente lo que es la presencialidad formar un grupo de estudio es importante ello porque el compartir experiencias y conocimientos con los demás nos va a ayudar a enriquecer nuestras propias habilidades ¿no? y eso básicamente sería por mi parte todo gracias Juan Eros a continuación tu respuesta por favor si para acotar podría explicar podría explicar y ya el profesor entonces para la próxima también va a decir me hacen preguntas entonces tengo que leer más o tengo que adquirir más conocimientos el segundo consejo que les daría siempre buscar el trabajo en equipo porque en todo lugar el trabajo en equipo siempre te va a beneficiar y lo recomendable es que cuando trabajes en equipo no veas solo tu beneficio propio el beneficio de cada uno de ellos por algo es el trabajo en equipo tanto en el ámbito hospitalario y en el comunitario el trabajo en equipo va a tener una buena recompensa y siempre vas a ser visto de buena manera por los demás personales de la salud y en general siempre investiguen y nunca dejen de leer porque salud siempre se actualiza y entonces nosotros tenemos que estar en constante actualización y en constante lectura eso sería todo gracias Eros bueno ahora tenemos una segunda pregunta vamos a ver cuál será ¿cuáles fueron las mayores dificultades que tuvieron que afrontar? esta vez la pregunta también va dirigida para ustedes dos compañeros comenzamos con Eros adelante la mayor dificultad que he tenido que afrontar durante mi internado pues el pasar de la virtualidad a la a la presencialidad fue ¿cómo puedo decirlo? chocante un poquito brusco porque como les expliqué salí ni bien acabó donde se aperturó la pandemia donde ya podíamos reingresar o hacer nuestras prácticas y ya me tocaba internado entonces los años que tenía de prácticas pre-profesionales también lo hice virtualmente entonces eso fue algo chocante ahora que no todas las licenciadas como les vuelvo a repetir tienen la misma paciencia tienen la misma serenidad de poder comprenderte de que vienes de la virtualidad entonces eso fue mi mayor desafío para mí poder acoplarme lo más rápido posible al ámbito hospitalario y poder destacar de una buena manera era porque recordarles de que no solo estás tus compañeros de la universidad tienes compañeros o futuros colegas de distintas universidades y si tú te quedas de lado siendo muy sinceros ellos te van a ganar y van a ocupar ese campito y a ti te van a dejar de lado en ese momento tú tienes que de una u otra manera ser más atento ir y decir yo licenciada yo lo hago y buscar la manera por eso siempre ir leyendo y poder confiar en uno mismo y en sus propias habilidades Gracias Eros a continuación Juan adelante Bueno me uno también a la idea que plantea Eros pues este cambio de la virtualidad a la presencialidad a todos nos ha chocado aún más quizás a nosotros como internos ya que asumimos nuevas responsabilidades dentro de los servicios que estamos rotando ¿no? Entonces como Eros lo mencionaba es importante ir leyendo las normas técnicas patologías que se puedan presentar en los distintos servicios si es que vas a un internado comunitario o hospitalario ¿no? Es importante también tener una buena comunicación con la docente a cargo de nosotros que bueno en mi caso mi docente siempre estuvo integrandome nuevamente gradualmente a lo que es el contacto con los pacientes ¿no? Bueno es la oportunidad que se tiene en lo que es la actividad comunitaria tienes esta facilidad y de igual manera continuar leyendo para poder afrontar de la mejor manera lo que es nuevamente las prácticas presenciales ¿no? Eso sería todo Gracias Juan Agradecemos a Juan y a Eros por tan explicativa ponencia seguidamente le doy el paso a mi compañera Julia Vega Sosa estudiante del sexto ciclo de la carrera de psicología Adelante Julia Muchas gracias Katherine Buenas tardes con todos los participantes a nuestro a nuestro panel Forum 2022 es un honor es un placer dirigirme a todos ustedes bien mi nombre es Julia Sosa Vega estoy cursando el sexto ciclo de la carrera de psicología y en ese form vamos a vamos a escuchar un poco lo que nuestros compañeros de psicología nos van a compartir en esta en estos ciclos que están que están llevando ¿no? para llegar a tener una buena formación profesional ¿no? cada uno nos va a explicar un poco de sus experiencias en cuanto a los cursos que se han estado llevando en primer lugar vamos a a invitar a nuestra compañera Alejandra Alejandra Rodas Tamara que está en el cuarto ciclo y nos va a explicar un poquito el tema de aplicaciones en la educación de la inteligencia artificial y los sistemas expertos adelante Alejandra buenas tardes con todos los representantes de la facultad de ciencias de la salud con la facultad presente los docentes y el público en general bueno mi nombre es Alejandra Rodas Tamara soy del cuarto ciclo de la carrera de psicología hoy les hablaré sobre las aplicaciones en la educación de la inteligencia y los sistemas expertos los autores de esta investigación son María Ángela Pedace Flavio Figallo Liz e Isla ellos son de la Universidad Cantífica Católica del Perú y bueno yo les voy a comentar un poco qué nos dicen estas investigaciones hablaremos primero de la inteligencia artificial la inteligencia artificial es una rama de la ciencia de la computación que estudia estudia la resolución de problemas mediante el uso de algoritmos basados tiene como objetivo imitar el comportamiento inteligente general para ayudar en la resolución de los problemas mediante algoritmos bien tenemos dos conceptos el de razonamiento y de inteligencia tenemos el concepto básico y el concepto desde la PC el razonamiento es la organización de ideas para llegar a una conclusión desde la el concepto desde la PC es considerado como un pensamiento que llega a conclusiones la inteligencia es la capacidad de comprender y resolver problemas y el concepto desde la PC es la capacidad de pensar racionalmente bien algunas ramas de la inteligencia artificial son la computadora bioinspirada la optimización combinatoria el razonamiento automático la robótica los sistemas expertos y la simulación del comportamiento humano bien el segundo tema es la relación entre las neurociencias la inteligencia artificial y la neurocomputación bien la inteligencia artificial y la neurociencia cada vez prometen resultados más fructíferos en el desarrollo de la construcción de máquinas y aplicaciones inteligentes y bueno la neurocomputación es una forma inspirada en la biología y resuelve algunas tareas mediante las computadoras y también mediante las habilidades atribuidas a la inteligencia humana el tercer tema es la inteligencia artificial aplicada en la educación esta nos permite comprender mejor el perfil de los estudiantes además de sus necesidades y también crea algunos planes innovadores para un buen desarrollo en los estudiantes como cuarto tema tenemos los sistemas tutoriales inteligentes la CIT en ellas encontramos la capacidad de adaptación el modelamiento de aprendizaje para cada estudiante algunas comparaciones entre los dos es que la CBT no sigue en un modelo teórico y genera una competencia entre el alumno y el docente y las STI tienen un modelo pedagógico y se adaptan a las características y ritmo de cada estudiante se han creado diversas STI y muchos se desarrollaron en los ámbitos universitarios y otros en los ámbitos comerciales entre los más populares podemos encontrar al sistema denominado ANTES desarrollado por Kurt Bang LEN y su equipo ese tiene el fin de ayudar a los estudiantes a resolver problemas los componentes de la CTI son el conocimiento pedagógico el módulo del alumno el módulo didáctico la interfase multimedia inteligente el tema 5 tenemos los sistemas de enseñanzas inteligentes distribuidos a través de internet los sistemas de enseñanza por internet son el foco de las investigaciones de la inteligencia artificial en esta rama aprovecha beneficios de esta tecnología que permite una virtualización e independencia del aula hay diversas aplicaciones de enseñanza y para su construcción tiene que haber un intenso trabajo de ingeniería de conocimiento la vinculación de los sistemas inteligentes con la educación y la adolescencia durante los últimos 20 o 30 años la educación ha sido muy conectista en la que planteaban que los alumnos tenían que ser metódicos y memorísticos para ello se tuvo dos propuestas las escuelas activas y un constructivismo y la introducción de la informática educativa la inteligencia artificial y la informática educativa la informática educacional constituye procesos de aprendizaje en niños y adolescentes y la inteligencia artificial es usada como una herramienta para aprender a aprender algunas razones para su inclusión son el aprendizaje acerca de la computadora por medio de computador con el computador o acerca de la simulación del pensamiento con el procesador algunos sistemas tutoriales inteligentes en el nivel escolar destaca el sistema escolar que lleva a práctica la nueva propuesta de Carbonell bien y el proyecto de WIC de Collins en el que también incluye lo que plantea Carbonell y por último la aplicación a nivel escolar matemático cuadrático en la que se incluyen video media o sonidos en el nivel universitario el primer sistema tutor inteligente orientado a la enseñanza de programación es menos y uno de los tutores a nivel universitario orientado a la enseñanza de las programaciones es COACH bien avances y limitaciones de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo a las neurociencias bueno en el 2020 todos pasamos una cuarentena en la que la educación fue virtual entonces una compañera le hizo una entrevista a Verónica una universitaria preguntándole cómo cómo fue su experiencia en la educación virtual el audio compañeras el audio no se escucha perdón no se escucha no no a ver buenas tardes Verónica daré una breve pregunta cómo te fue tus clases virtuales durante la pandemia cuéntame tu experiencia por favor buenas tardes bueno durante pandemia mis clases no fueron del todo fácil debido a la la conectividad sin embargo ya teníamos algo que el hecho de normalizarlo también me fue complicado ver cómo te fue Verónica daré una breve pregunta cómo te fue tus clases virtuales durante la pandemia cuéntame tu experiencia por favor buenas tardes bueno durante pandemia mis clases no fueron del todo fácil debido a la conectividad sin embargo ya teníamos algo que el hecho de normalizarlo también me fue complicado relacionarme socializar con mis compañeros de manera virtual por la conectividad y así pero las clases con los profesores depende mucho también de la dinámica que tengan y cómo llegar a los alumnos gracias bien bueno como vimos así como Verónica existieron muchos alumnos que no se adaptaron fácilmente a la virtualidad todos 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 tenemos diferentes procesos de adaptación y de de y también de adaptarnos a ya bueno algunos avances fueron que facilita la educación a distancia virtual y también que implementó algunos sistemas adaptativos para los sistemas educativos y algunas limitaciones como en el video fue que no fue suficiente adaptable por el modo de capacidad y aprendizaje de cada estudiante porque es diferente y también las inteligencias artificiales y las ciencias cognitivas no toman relevancia al afecto la conciencia ni la cultura y esto es una gran limitación para este avance bueno ahora les voy a le voy a pasar a mi a mi asistenta virtual para que les dé la conclusión en conclusión este tema permite construir nuevas imágenes de lo que puede ser la formación superior en el futuro y de cómo ella puede unirse en el sistema educativo a lo largo de la vida bien eso sería todo muchas gracias muy bien Alejandra las gracias a ti por por darnos la explicación a este interesante tema de las aplicaciones en la educación a continuación vamos a invitar muchas gracias por los aplausos virtuales también a nuestra compañera Nadia Matías Ollero estudiante de psicología del cuarto ciclo y que nos va a explicar también sobre el tema el potencial que emerge cognitiva neurociencia y aprendizaje en el adolescente universitario un interesante tema que nos va a explicar a continuación adelante compañera sí bien buenas tardes a todos bienvenidos nuevamente al panel fórum compartiendo experiencias de aprendizaje dentro del marco de la formación integral en la universidad de ciencias y humanidades en esta oportunidad yo voy a exponer el tema de el potencial que emerge cognición neurociencia y aprendizaje en adolescentes universitarios mi nombre es Nadia Sarina Matías Ollero soy estudiante del cuarto ciclo de psicología este tema lo hemos visto en el libro cognición neurociencia y aprendizaje el adolescente en la educación superior que fue editado y publicado por la Pontificia Universidad Católica del Perú los autores son María Angélica Peace Liz Isla y Flavio Figayo este libro lo hemos revisado como parte del curso de psicología del aprendizaje a cargo del profesor Marco Chávez que nos está enseñando en cuarto ciclo turno mañana bien lo lo primero que vamos a realizar son unas preguntas iniciales para reflexionar sobre cómo es que aprenden los estudiantes universitarios ya que como podemos notar a través de los años las estrategias de enseñanza y aprendizaje ya no son las mismas tal vez invitamos a nuestros docentes que están presentes en este momento a recordar su etapa universitaria donde ellos tuvieron otros métodos de aprendizaje que posiblemente en la actualidad ya no se utilizan y que ya cambió los docentes universitarios peruanos hacen preguntas vinculadas a la cognición y aprendizaje de sus estudiantes tienen que realizar estas preguntas para poder comprender cómo es que ahora aprenden los estudiantes realizaron este estudio esta investigación en base a estas preguntas cómo aprenden los estudiantes qué conocimientos previos traen ya que como muchos sabemos algunos vienen de colegios privados y otros vienen de colegios públicos donde es evidente que la educación no es la misma y también cómo entienden y procesan la información el compromiso de que los estudiantes aprendan efectivamente no es sólo de la escuela como ya he mencionado entonces también esto nos hace hacer nosotras preguntas cómo aprenden los estudiantes de hoy en día cómo hacemos para desarrollar y potenciar sus conocimientos cómo los profesores potencian estos conocimientos bien vamos a primero identificar en qué etapa se encuentran los adolescentes que están actualmente estudiando una carrera universitaria la adolescencia media comprende de los 15 a los 17 años mientras que la adolescencia tardía que comprenden entre los 18 y 20 años son donde nos encontramos nosotros los estudiantes de una carrera universitaria qué es lo que hacemos en la universidad bueno nos formamos para una carrera profesional desarrollamos habilidades y actitudes necesarias para el mundo laboral el adolescente como estudiante universitario en la teoría de Erickson se le da el nombre de moratoria a la etapa de la adolescencia que es la transición de la niñez a la adultez ya que aquí nosotros pasamos por diversas experiencias y que nos van a ayudar a definir nuestra identidad qué es lo que dice Erickson habla de un tema de compromiso empezamos a comprometernos con una vocación nuestras creencias ideologías política también puede ser que nos comprometamos con una pareja etcétera sí bien ahora vamos a pasar a explicar la afirmación de la adolescencia como etapa de desarrollo ya que tenemos diferentes visiones o percepciones las cuales indican que a veces nos pueden ver a nosotros los adolescentes como niños grandes o adultos pequeños pero lo cierto es que esta es una etapa de transición es una etapa crítica donde sucede un paralelo conjunto de transformaciones a nivel cognitivo a nivel social y a nivel afectivo en esta etapa es bastante importante la información social que nosotras podamos recepcionar percibir ya que como indica la teoría informacional del doctor Pedro Ortiz Cabanillas la información social nos permite formar la personalidad ¿no? Bien vamos a pasar a explicar qué es la atención en la adolescencia tardía ¿qué es la atención? se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que ve y lo que oye comienza a fijarse en ello en una parte de ello en lugar de observar o escuchar simplemente así como de pasada en este en la etapa de la adolescencia pasamos de tener una atención selectiva que es cuando estamos cuando somos niños o cuando estamos por ejemplo en el colegio ¿no? los profesores nos tienen que tienen que encontrar una manera de llamar nuestra atención pasados 30 minutos de clase tal vez con un chiste o con una broma porque la atención a que nosotros teníamos en el colegio duraba a 30 minutos ¿no? y por eso es que tenían que buscar la manera de llamar nuestra atención y seguir prestando atención a las clases o al tema que se estaba tocando mientras que ahora en la adolescencia tertia ya pasamos que es ya de 18 años a más pasamos a tener una atención sostenida como vuelvo a repetir esta atención ya dura muchísimo más tiempo ya se desarrolla la atención pasamos ya a estar atentos a ciertas situaciones o bueno en este caso por ejemplo las clases por muchísimo más tiempo y esto nos permite pues recepcionar la información codificarla ¿no? bien este los adolescentes cuentan con mayor recursos atencionales además de mejoras en la velocidad capacidad y automatización en el procesamiento de información esto es lo que lo que hemos citado del libro que nos ayuda a comprender mejor cómo es la atención en esta etapa de la adolescencia tardía bien la memoria en la adolescencia tardía la memoria es nuestra base de datos o base de almacenamiento que valga la redundancia almacena recopila información que ya ha sido recibida codificada y procesada es este en el caso ya de la adolescencia tardía tenemos ya nos permite retener información y esta nuestra retención de información va mejorando debido a los cambios de maduración en nuestro sistema nervioso central también vamos a explicar sobre voy a explicar también sobre que nosotros tenemos memoria a corto plazo que es limitada y es de duración breve es de duración breve cuando no hay repaso mientras que tenemos también memoria a largo plazo que es teóricamente ilimitada y esta sí es permanente todos los conocimientos y aprendizajes que obtenemos a través de nuestras experiencias o de nuestros errores ya quedan grabados de manera permanente como es este que por ejemplo que es lo como es que actúa la memoria que como es que funciona la memoria la memoria este se encarga de la comprensión por ejemplo del lenguaje la toma de decisiones todo lo que tenemos en la memoria nos nos sirve para esto para tomar decisiones para la resolución de problemas y bueno eso sería básicamente la memoria en la adolescencia tardía la cognición en la adolescencia tardía las funciones cognitivas nos permiten percibir recibir codificar almacenar y recuperar información información que ya está guardada en nuestra memoria qué es lo que sucede en la adolescencia tardía pasamos en esta etapa de un pensamiento concreto según la teoría de Piaget a un pensamiento abstracto o operaciones lógicas formales es por eso que donde ya nosotros podemos desarrollar la imaginación y también ver distintas posibilidades de las decisiones que tomemos por eso es que he tomado como referencia este personaje que hemos visto en una película ya que por ejemplo si de niños nos imaginábamos dinosaurios ahora nos imaginamos una vida con dos carreras terminadas o con dos carreras terminadas con un auto con una casa ¿no? y todo esto pues nos permite ver los diferentes los diferentes posibilidades que vamos a obtener de las decisiones que tomemos la cognición es el proceso de información en la etapa de la adolescencia tardía nosotros ya podemos razonar a partir de nuestros principios conocidos también podemos considerar los diversos puntos de vista de la de las personas que nos rodean de nuestros familiares de nuestros amigos de nuestros docentes y podemos refutar debatir empezamos a cuestionar las normas las leyes y también empezamos a analizar nuestros pensamientos ¿no? desde diversos enfoques se ha establecido que los adolescentes exhiben una creciente habilidad para reflexionar sobre la fuente de sus conocimientos y sobre lo que ellos y otros creen ¿no? entonces nos empezamos a como les he mencionado le prestamos atención ya a las opiniones de las demás personas para que eso pueda influir en nuestra propia formación para que nosotros también podamos construir nuestras propias opiniones ideologías etcétera bien esto es una breve síntesis de lo que ha sido esta exposición la universidad como espacio de aprendizaje y como experiencia para el adolescente tardío los adolescentes tardíos adquirían experiencias que la universidad les podrá proporcionar no solamente desarrollando conocimientos o capacidades para su perfil profesional sino que también irán desarrollando conocimientos positivos críticos y científicos esto básicamente quiere decir que en la universidad nosotros vamos a poder desarrollar nuestras habilidades y para ello es importante que puedan comprender las diversas maneras que nosotros tenemos de aprender finalmente este invitarlos a ver un video que en unos momentos les voy a compartir por el chat que es este del canal de youtube de aprendemos juntos de BBVA del cual he rescatado dos ideas importantes que les quiero mencionar que es lo que sucede en la etapa de la adolescencia la primera es el podado neural que quiere decir básicamente imaginemos que es un árbol donde estamos podando ya en este caso o retirando las actitudes que nosotros teníamos de niños empezamos a quitar esas actitudes bueno no nos damos cuenta de ello y vamos cambiando empezamos a comportarnos ya o a adoptar comportamientos adultos y ya empezamos a dejar de lado estas actitudes de niños y también otra idea que rescato de de este video es este que nuestro como como madura el cerebro de un adolescente es por ensayo y error nosotros ante una situación podemos reaccionar emocionalmente de una forma y ver si es que las consecuencias de nuestra reacción son positivas o negativas y esto nos va a permitir este algunos adultos claro lo pueden ver como un descontrol emocional ¿no? pero que es lo importante aquí es que vayamos aprendiendo de esta experiencia de si he reaccionado así y mi entorno ha reaccionado de otra manera ha reaccionado de una manera negativa a raíz de mi de mi reacción ya sabemos de que la próxima no vamos a hacer eso esto es un nuevo aprendizaje ¿no? entonces lo importante es que mientras vayamos creciendo vayamos teniendo menos descontrol emocional entonces se nos tiene permitido en esta etapa a veces seguir teniendo todavía actitudes de niños y ya en base a eso vamos a ir aprendiendo bien eso sería todo estas son las referencias bibliográficas y lo que se ha buscado con esta exposición aparte de brindarles estos conocimientos que hemos aprendido en el curso también es invitar ¿no? ¿por qué no? a nuestra universidad a realizar este estudio en nuestros estudiantes ¿no? para conocer cómo es que aprendemos y de esa manera tal vez desarrollar o actualizar actualizar y desarrollar una nueva malla curricular en base a los estilos de aprendizaje que tenemos y eso vendría a ser básicamente todo agradezco la atención de cada uno de ustedes y bueno ahorita les comparto el enlace del vídeo muchas gracias bien las gracias a ti Nadia por por compartir las las experiencias ¿no? que van a permitir tu formación profesional bueno y ya para finalizar ahí están los aplausos virtuales ya para finalizar vamos a dar a nuestro a nuestro compañero Jesús orrego pastor que ya nos va a compartir el último tema siembra bienestar hoy y cosechará salud mental mañana adelante compañero así es muchas gracias Julia por el pase voy a compartir la pantalla para poder presentarles la presentación que he preparado el día de hoy bien como bien se menciona siembra bienestar hoy y cosechará salud mental mañana aquí aquí nos estamos refiriendo básicamente a la salud o el bienestar psicológico de los niños ok recientemente en lo que se abarca la psicología se han incorporado ya estudios científicos de bienestar y condiciones todo ello gracias a que a la psicología positiva que se oficializa en la integración de los estudios de los factores positivos como condición indispensable para lograr una comprensión más de la naturaleza humana según Seligman en el 2000 dentro del bienestar psicológico infantil se incluye su salud mental y emocional debido a que es tan importante para su desarrollo así también como su salud física un bienestar psicológico adecuado brinda a los niños una oportunidad para convertirse en adultos sanos con habilidades necesarias como para afrontar su problemática a diaria cuando sean adultos según la definición de salud propuesta por la organización mundial de la salud OMS en el 2004 la salud comienza a entenderse no como una ausencia de enfermedad sino como el óptimo estado de bienestar físico psicológico y social de la persona ya en las primeras llegadas científicas acerca del bienestar están sustentadas en dos antiguas orientaciones filosóficas la primera es la hedónica que se define por el bienestar como la presencia de estado positivo y la ausencia de lo negativo la otra denominada eudaimónica propone que el bienestar se refiere a la forma plena o dar realización a las potenciales humanos más valiosos según Rian y Dessy en el 2001 la primera que es la hedónica se centra en el bienestar subjetivo mientras que la segunda eudaimónica se enfatiza el componente valorativo dotando al bienestar de un carácter procesual y más estable anclando en el sistema de configuraciones personológicas del sujeto denominado bienestar psicológico entre paréntesis lo vamos a mencionar ahora como BP Carol Riff es una de las autoras más reconocidas dentro de la perspectiva eudaimónica y propone un modelo multidimensional de bienestar psicológico en el que para su evaluación es necesario considerar aspectos sociales y del entorno en otros países de Centroamérica la atención al menor constituye prioridad al respecto se han implementado programas de atención al niño y al adolescente CANAP 2007 para fomentar bienestar en estas etapas sin embargo a pesar de que la construcción de medidas de análisis del bienestar y su relación con el desarrollo humano han generado en los últimos años una amplia producción científica el estudio en el orden teórico metodológico del bienestar específicamente en niños aún se visualiza emergente pues tradicionalmente las investigaciones se han orientado a la etapa de la adolescencia a la adultez como se ve frecuentemente construyendo su profundización y la definición de indicadores para su estudio sea todo un reto por último el problema y el objetivo de la investigación se presentan a continuación problema que indicador que indicadores permiten aproximarse del estudio al bienestar psicológico en niños y como objetivo general identificar los indicadores para el estudio de bienestar psicológico en niños asimismo cabe recalcar que esta investigación es totalmente bibliográfica a continuación en el tema uno vamos a visualizar definición y características del bienestar psicológico como segundo tema bienestar psicológico en niños como tercero causas que alteran el bienestar psicológico en los niños y por último recomendaciones para mantener el bienestar psicológico en los niños bien el bienestar psicológico es el desarrollo de las capacidades y el crecimiento personal donde el individuo muestra indicadores de funcionamiento positivo según Díaz y otros autores en el 2006 en cierto sentido muchos científicos han desarrollado investigaciones utilizando como bases algunos conceptos tales como bienestar psicológico y bienestar subjetivo también sabiendo claramente que esos conceptos pueden diferenciarse pero que están íntimamente muy relacionados podemos encontrar que en la literatura científica estos se pueden clasificar en dos categorías por su parte Ray y Desi en el 2000 realizaron una revisión en el campo de bienestar y lo clasificaron en dos grupos bienestar eudónico y bienestar eudaumónico como ya le hemos mencionado en la introducción en el primer grupo se encuentran los trabajos relacionados a la felicidad y en el segundo aquellos referentes al potencial humano para ese trabajo referimos a la descripción que realizaron Reyes Smoking y Riff en el 2002 que mostramos a continuación en la figura número uno como se puede apreciar en la figura uno en las investigaciones tradicionales sobre bienestar subjetivo se incluyen aspectos afectivos cognitivos y emocionales de las personas por el contrario para el bienestar psicológico BP está todo aquello relacionado al funcionamiento positivo de las personas por lo tanto el bienestar psicológico se refiere a aspectos relacionados al funcionamiento positivo de las personas según lo ha mencionado Riff en el 1989 para ello es importante ver al individuo de una manera integral y considerando la etapa de desarrollo en la que se encuentra actualmente las actividades que realiza y los roles que tiene al tomar esos factores como referencias no podemos olvidar que las diversas etapas del desarrollo equivalen a retos particulares y propios para cada uno por ello cuando una persona es llamada a hacer una evaluación de su bienestar psicológico o como lo percibe los factores socioeconómicos los factores laborales las relaciones y ambientales impactan su noción de bienestar y la evaluación que hace sobre ello ante el siguiente gráfico Riff en 1989 desarrolló un modelo multidimensional bajo el concepto de bienestar psicológico que ha facilitado hacer elaboraciones científicas más rigurosas dentro de esa integración teórica la autora definió seis dimensiones por las cuales se pueden evaluar el continuo positivo o negativo del bienestar psicológico en una persona aquí podemos encontrar la autonomía autoaceptación el propósito de la vida relaciones positivas con los otros el dominio del entorno o del ambiente y el crecimiento personal desde este punto de vista de la investigación eudaimónica formulada un modelo multidimensional el bienestar psicológico conformado por seis dimensiones mencionadas como es la autoaceptación la autoaceptación es la evaluación positiva de sí mismo también encontramos el crecimiento personal como el crecimiento continuo en cuanto se busca el desarrollo como persona por otro lado está el propósito de la vida también relacionado con el proyecto de la vida el significado que se le puede dar a las metas y expectativas y las relaciones positivas con los otros que es el desarrollo y mantenimiento de las relaciones de calidad y confianza con las otras personas también el dominio ambiental que se refiere a tener la capacidad de dirigir efectivamente la propia vida y poner y poder cambiar el ambiente para satisfacer necesidades y deseos por último autonomía que es autodeterminación de la persona de no dejarse llevar por presiones sociales y tomar el control propio de su comportamiento bien el bienestar psicológico en los niños se sabe que el buen inicio de la vida de los niños y las niñas está asociado a la consecución de un nivel extraordinario del bienestar psicológico esto está condicionado con la calidad de vínculos que se tienen en los niños y las niñas como los adultos que están a su cuidado así las relaciones que tienen con sus pares y a los entornos en los que se desenvuelve el infante tales como la familia la escuela y la comunidad el bienestar psicológico depende mucho de los factores biopsicosociales es así la importancia de esta variable en el desarrollo de los niños ya que a menudo se pasa por alto dicha población y no ha sido mucha prioridad siendo clave para garantizar un buen funcionamiento en la vida adulta asimismo el bienestar psicológico es una parte esencial de la salud general de los niños porque tiene relación directa con su salud física y su capacidad para desenvolverse bien en el colegio tener las relaciones cotidianas en su día a día asimismo los niños pueden desarrollar las mismas condiciones de salud mental que los adultos pero tener síntomas totalmente diferentes la mayoría de los síntomas están relacionados con cambios persistentes en los comportamientos de los niños al igual que en el caso de los adultos las posibles causas y factores de riesgo de malestar psicológico en los niños pueden provenir tanto de sus genes como del entorno que los rodea los niños pueden experimentar una mala salud mental ligada a sus genes si un determinado problema es hereditario indicadores de bienestar psicológico en niños para obtener resultados se empleó el método DELFI en donde la totalidad de los especialistas consideró el tema pertinente y necesario tanto en el orden investigativo como práctico en áreas de trascender la visión existente de salud y de salud mental como ausencia de enfermedad se corroboró por parte de especialistas que el 93,3% el acuerdo de asumir el bienestar psicológico como proceso vivencial que incluye múltiples procesos y formaciones psicológicas en su expresión con énfasis de la interrelación afectiva cognitiva el 66,6% de los profesionales retomó el concepto de vivencia propuesto desde el enfoque histórico-cultural para la definición siendo esta la postura teórica más referida como encuadre para el estudio del tema se mostró acuerdo a la necesidad de enfocar el constructo desde la perspectiva de los menores 100% aun cuando la totalidad de los especialistas coincidió en la importancia de considerar el configuración del bienestar especialmente el papel de la escuela el de los iguales y la familia también poniendo énfasis 80% de las transformaciones actuales en este último grupo y su impacto en la educación y el bienestar en el 100% de los especialistas se reiteró la importancia de considerar la personalidad en transformación de los escolares y ahí la redactiva de la especialidad del bienestar psicológico y personalizado ante la precisión de los indicadores en el cuestionario se incluyeron como referente los propuestos para RIF de la aceptación autoaceptación los vínculos psicosociales control de la situación de vida crecimiento personal proyecto de vida y autonomía del análisis de estos se hicieron resumidas a continuación compañero Jesús disculpa la interrupción nos queda un minuto para la exposición ok de igual forma tengo este esta PPT para que lo puedan revisar de una manera virtual y le puedo compartir el link para que lo puedan visualizar sin ningún problema muchas gracias hasta la próxima la gracias a ti Jesús también por compartir este interesante tema bien ahora vamos entonces con la con la preguntita no vamos a vamos a hacer la la pregunta a nuestra compañera Alejandra a Nadia y a Jesús ahí está muy bien sobre desde sus experiencias como universitarios que recomienda que recomendaciones brindarían ustedes a sus compañeros que recién están iniciando esa bonita carrera de psicología para mejorar su aprendizaje universitario vamos a iniciar primero con Alejandra luego continúa Nadia y finalmente Jesús que recomendarían ustedes bueno yo lo que le recomendaría a los estudiantes de psicología es que tengan que lean bastante y también antes de todos tenemos un sílabo entonces antes de de entrar a los temas que refuercen antes de que se den las clases hacer apuntes y también ver videos que somos interactivos creo que eso sería lo básico muy bien Alejandra muchas gracias por tu recomendación vamos a continuar a ver con Nadia reforzar lo que dijo mi compañera Alejandra y también este creo que es importante que como expliqué en la exposición identifiquemos nuestro estilo de aprendizaje y también aplicar nuestras técnicas de estudio es importante también en esta etapa aplicar la inteligencia emocional y la resiliencia y bueno esas vendrían a ser mis recomendaciones gracias bien por mi parte recomendación sería lo primero que nada organización si uno está organizado lo segundo que dejas de hacer es la procrastinación dejas de procrastinar organizas sus tareas tienes un horario para poder realizar la tarea que te han dejado la semana pasada y no tener todo a último momento y así no colapsas con el estrés y también otra recomendación sería utilizar bastante otras metodologías como programas así como se maneja el Canva hay otros programas que pueden utilizarse bastantes y ahorrar el tiempo que emplearías para la tarea o sea así como de repente una infografía antes te tomaba tres horas en realizarlo ahora con Canva puedes hacerlo en tan solo 20 minutos 15 minutos son metodologías que pueden ayudar gracias las gracias a ustedes por las recomendaciones ya imagino todos hemos tomado nota de estas recomendaciones ¿no? de leer de organizarnos de ver nuestros estilos de aprendizaje también muy bien compañeros hasta aquí y ha sido mi participación vamos a invitar a nuestra compañera Nora para que cierre el evento muchas gracias agradecemos a nuestros compañeros participantes a nuestras moderadoras y también a nuestros compañeros expositores que han compartido sus experiencias desde el campo de enfermería y también temas de psicología agradecemos también a nuestros compañeros asistentes y a nuestros profesores y autoridades de la universidad quienes han dado cita el día de hoy para escuchar este foro estudiantil con temas tan interesantes les recuerdo que vamos a continuar con nuestra semana de facultad el día jueves 20 donde tenemos la exposiencia con temas muy importantes por ejemplo en el ámbito de enfermería lo que es crecimiento y desarrollo lo que es cuidados de enfermería en la toma del EKG RCP en lo que es de psicología están los temas del curso de la cámara que es el de la de la entrevista perdón el papel de la psicología en el estudio del cerebro entonces les invito a que participen el día viernes también tenemos la noche de talentos va a ser un compartir con todos los ciclos tanto de enfermería como de psicología el día sábado la jincana y la actividad deportiva desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde estas actividades van a ser de forma presencial en el campus de la UCH recuerden chicos que todos somos UCH y va a ser un día para compartir desde el primer ciclo hasta el décimo ciclo antes de terminar voy a decir una pequeña clase todos tienen un potencial creativo la creatividad involucra usar tu imaginación y tu capacidad inventiva la forma en que te expresas es tu creatividad la creatividad es magia cuando visitas a personas en guerra de Pachana muchas gracias por su atención y tengan todos muy buenas tardes gracias